A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Está cerca para los hombres el momento de rendir cuentas, y sin embargo, ellos, descuidados, se desentienden. No les llega ningún recuerdo nuevo de su Señor, que no escuchen mientras juegan, con el corazón distraído, y se dicen en secreto los injustos. ¿Quién es este sino un ser humano como vosotros? ¿Recurriréis a la magia cuando podéis ver? Di, mi Señor sabe lo que se dice en los cielos y en la tierra, y Él es quien oye y quien sabe. No obstante, dicen, son delirios confusos, lo ha inventado, es un poeta, que venga con una señal como las que se les mandaban a las comunidades primeras. Antes de ellos, ninguna de las ciudades que destruimos creyó. ¿Van a creer ellos? Antes de ti, no hemos enviado sino hombres que recibieron nuestra inspiración. Preguntad a la gente del recuerdo, si vosotros no sabéis. No les dimos cuerpos que no necesitaran alimento, ni eran inmortales. Luego, fuimos veraces en lo que habíamos prometido, y los salvamos a ellos, y a cuantos quisimos, destruyendo a los transgresores. Y es cierto que hemos hecho que descendiera a vosotros un libro en el que está vuestro recuerdo. ¿No vais a razonar? ¿Cuántas ciudades que eran injustas arrasamos, dando origen después a otra gente? Cuando sintieron nuestra furia, huyeron precipitadamente de ellos. No huyáis, volved a la vida placentera que llevabais, y a vuestras moradas. Tal vez se os pidan explicaciones. Dijeron, ¡ay de nosotros, verdaderamente hemos sido injustos! Y esta fue su continua llamada, hasta que los dejamos extintos, como miez cegada. No hemos creado el cielo, la tierra, y lo que entre ambos hay como un juego. Si quisiéramos tomar alguna distracción de hacerlo, lo haríamos de junto a nos. Sin embargo, arrojamos la verdad contra la falsedad para que la derrote, y entonces se desvanezca. De él son quienes hay en los cielos y en la tierra, y quienes están a su lado no dejan por soberbia de adorarle, ni se cansan. Glorifican día y noche sin decaer. ¿Acaso los dioses de la tierra que han adoptado, son capaces de devolver la vida? Si hubiera en ambos otros dioses que Alá, se corromperían. Gloria a Alá, el Señor del trono, por encima de lo que le atribuyen. A él no se le pedirán explicaciones de lo que hace, pero ellos sí serán preguntados. ¿Es que han tomado algún Dios fuera de él? Di, traed la prueba. Este es el recuerdo de los que están conmigo, y el recuerdo de los de antes. Sin embargo, la mayoría de ellos no conoce la verdad, y están descuidados. Antes de ti, no enviamos ningún mensajero al que no le fuera inspirado. No hay Dios excepto yo. Adoradme. Han dicho, el misericordioso ha tomado un hijo. Sea glorificado. Por el contrario, son siervos distinguidos. No se le adelantan en la palabra, y actúan siguiendo lo que les manda. Sabe lo que tienen delante y lo que tienen detrás. Sólo quien es aceptado puede interceder por ellos, y están temerosos por miedo de él. Y quien de ellos diga, yo soy un Dios aparte de él, a ese le pagaremos con el infierno, yajanam. Así es como pagamos a los injustos. Es que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos y los separamos, y que hemos hecho a partir del agua toda cosa viviente. ¿No van a creer? Y hemos puesto en la tierra cordilleras para que no se moviera con ellos encima, y desfiladeros como caminos para que pudieran guiarse. E hicimos del cielo un techo protegido. Sin embargo, ellos se apartan de sus signos. Él es quien creó la noche y el día, el sol y la luna. Cada uno navega en una órbita. A ningún hombre anterior a ti le hemos dado la inmortalidad. Si tú has de morir, ¿por qué iban a ser ellos inmortales? Toda alma ha de probar la muerte. Os pondremos a prueba con lo bueno y con lo malo, y a nosotros volveréis. Y cuando los que se niegan a creer te ven, no hacen sino tomarte a burla. ¿Es este el que se acuerda de nuestros dioses? Mientras ellos reniegan del recuerdo del misericordioso. El hombre ha sido creado de precipitación. Os haré ver mis signos. No me urgáis. Y dicen, ¿cuándo tendrá lugar esta promesa si sois veraces? Si supieran los que se niegan a creer que llegará un momento en el que no podrán apartar de sus rostros y espaldas el fuego, ni serán socorridos. Y que por el contrario, les llegará de repente, dejándolos desconcertados, sin que puedan impedirlo, ni se les dé ningún plazo de espera. Ciertamente, se burlaron de los mensajeros anteriores a ti. Dí, sin embargo, aquello mismo de lo que se burlaban, atrapó a los que lo hacían. Dí, ¿quién os guardará de noche y de día del misericordioso? ¿Y aún se apartan del recuerdo de su Señor? ¿Acaso tienen dioses que les puedan defender fuera de nosotros? Ni siquiera pueden ayudarse a sí mismos, y menos aún librarse de nosotros. No obstante, a estos les hemos dado cosas de las que disfrutar, así como a sus padres, y han tenido una larga vida. ¿Es que no ven que vamos a la tierra reduciéndola por sus extremos? ¿Son ellos los vencedores? Di, no hago sino advertiros tal y como se me ha inspirado, pero los sordos no oyen la llamada cuando se les advierte. ¿Bastaría con un soplo del castigo de tu Señor para que dijeran, ¡Ay de nosotros, realmente hemos sido injustos! Y pondremos las balanzas justas para el día del levantamiento, y nadie sufrirá injusticia en nada. Y aunque sea del peso de un grano de mostaza, lo tendremos en cuenta. Y es verdad que ya les dimos a Moisés y a Aarón la distinción, y una iluminación y un recuerdo para los que tuvieran temor de Alá. Esos que temen a su Señor sin haberle visto, y están temerosos de la hora. Esto es un recuerdo bendito que hemos hecho descender. ¿Lo negaréis? Es verdad que anteriormente le dimos a Abram la dirección correcta para él, y tuvimos conocimiento suyo. Cuando le dijo a su padre y a su gente, ¿Qué son estas estatuas a las que decíais vuestra adoración? Dijeron, Encontramos a nuestros padres adorándolas. Dijo, Realmente vosotros y vuestros padres estáis en un evidente extradío. Dijeron, ¿Nos traes la verdad, o eres de los que juegan? Dijo, Muy al contrario, Vuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra, quien los creó, y yo soy uno de los que dan testimonio de ello. Y por alá que ha de tramar algo contra vuestros ídolos una vez que hayáis dado la espalda. Entonces los hizo pedazos, con la excepción de uno grande que tenían, para que así pudieran volver su atención hacia él. Dijeron, ¿Quién ha hecho esto con nuestros dioses? Ciertamente es un injusto. Dijeron, Hemos oído a un joven referirse a ellos, le llaman Abraham. Dijeron, Traedlo a la vista de todos, quizás pueda atestiguar. Dijeron, ¿Eres tú el que has hecho esto con nuestros dioses, Abraham? Dijo, No, ha sido éste, el mayor de ellos. Preguntadle, si es que puede hablar. Volvieron sobre sí mismos, y se dijeron entre sí, En verdad sois injustos. Y luego, recayendo en su estado anterior, dijeron, Sabes perfectamente que éstos no hablan. Dijo, ¿Es que adoráis fuera de Alá, lo que ni os beneficia, ni os perjudica en nada? Lejos de mí, vosotros, y lo que adoráis fuera de Alá, ¿Es que no podéis razonar? Dijeron, Quemadlo, y ayudad así a vuestros dioses, si sois capaces de actuar. Dijimos, Fuego, sé frío e inofensivo para Abraham. Pretendieron con ello hacer una trampa, pero ellos fueron los que más perdieron. Y a él y a Lot, los pusimos a salvo, en la tierra que habíamos hecho bendita para todos los mundos. Y le concedimos a Isaac, y como obsequio, a Jacob. Y a ambos, los hicimos de los justos. Y los hicimos dirigentes que guiaban siguiendo nuestra orden. Les inspiramos que hicieran buenas acciones, que establecieran la oración, y entregaran el zakat. Y fueron fieles a nuestra adoración. Y a Lot, le dimos juicio y conocimiento, y lo salvamos de la ciudad que cometía las obscenidades. Realmente era gente de mal, que se había salido de la obediencia. Y le hicimos entrar en nuestra misericordia. Es cierto que era de los justos. Y cuando anteriormente Noé suplicó, y le respondimos salvándolo a él, y a su gente de la gran calamidad. Y lo protegimos de la gente que negaba la verdad de nuestros signos. Eran realmente gente de mal, e hicimos que todos se ahogaran. Y David y Salomón, cuando juzgaron en relación al sembrado en el que una noche, había entrado a paser, el ganado de alguien, y fuimos testigos de su juicio. Pero le dimos comprensión de ello, a Salomón, y a ambos, les dimos juicio y conocimiento. Y subordinamos las montañas a David, para que le acompañaran en sus cantos de glorificación, así como las aves. Y lo hicimos. Y le enseñamos a hacer cotas de malla para vuestro beneficio, para que así pudierais protegeros de vuestra agresividad. ¿Estaréis agradecidos? Y a Salomón, le subordinamos el viento tempestuoso que corría obedeciendo su mandato, hasta la tierra que habíamos bendecido. Fuimos conocedores de cada cosa. Y había demonios que buceaban para él, realizando aparte de eso, otros trabajos. Éramos sus guardianes. Y Job, cuando imploró a su señor, El mal me ha tocado, pero tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Y les respondimos apartando de él, el mal que tenía. Y le devolvimos a su familia, dándole además otro tanto, como misericordia de nuestra parte, y recuerdo para los adoradores. E Ismael, Idris, y Dal Kiv, todos de la gente de constancia. Los pusimos bajo nuestra misericordia. Es cierto que eran de los justos. Y Danún, cuando se marchó enfadado sin pensar que lo íbamos a poner en aprieto, así clamó en las tinieblas, No hay Dios sino tú, gloria a ti, verdaderamente he sido de los injustos. Y le respondimos, y lo libramos de la angustia, así es como salvamos a los creyentes. Y Zacarías, cuando llamó a su señor, Señor mío, no me dejes solo, y tú eres el mejor de los herederos. Y le respondimos, y le concedimos a Yajía, Juan, restableciendo para él a su esposa. Todos ellos, se apresuraban a las buenas acciones. Nos pedían con anhelo y temor, y eran humildes ante nos. Y aquella que conservó su virginidad, insuflamos en ella parte de nuestro espíritu, e hicimos de ella y de su Hijo un signo para todos los mundos. Verdaderamente la nación que formáis es una, y yo soy vuestro Señor, adoradme pues. Pero escindieron entre ellos lo que temían, todos han de volver a nosotros. Quien practique las acciones de bien, y sea creyente, no habrá ingratitud para su esfuerzo, y es verdad que se lo escribiremos. Es inexorable para una ciudad que hemos destruido. Ya no volverán. Hasta que no se les abra Agok y Magok, y aparezcan precipitándose desde cada lugar elevado. La promesa de la verdad se acerca, y cuando llegue, las miradas de los que se negaron a creer, se quedarán fijas. ¡Ay de nosotros! Estábamos desentendidos de esto, y fuimos injustos. Ciertamente que vosotros y lo que adorabais fuera de Alá, seréis combustible del infierno. ¡Yahanam! ¿Dónde entraréis? Si estos hubieran sido dioses, no habríais entrado en Él. Allí serán todos inmortales. En Él se lamentarán suspirando, y no podrán oír. Aquellos para los que hayamos decretado de antemano lo más hermoso, estarán alejados de Él. No oirán su crepitar, y serán inmortales en lo que sus almas deseen. El gran espanto no les afligirá, y los ángeles saldrán a su encuentro. Este es el día que se os había prometido. El día en que enrollemos el cielo como un manuscrito. Igual que comenzamos por vez primera la creación, la repetiremos. Es una promesa a la que nos comprometemos. Es cierto que hacemos las cosas. Ya habíamos escrito en los salmos después del recuerdo, que mis siervos justos heredarían la tierra. Realmente, en esto hay suficiente mensaje para la gente de adoración. Y no te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos. Di, se me ha inspirado en verdad que vuestro Dios es un único Dios. ¿Seréis de los que se someten? Pero si se apartan, di, os he dado el mensaje a todos por igual. No sé cuán lejos o cerca está lo que os he prometido. Él sabe de cierto lo que se habla en voz alta y sabe lo que calláis. Y no sé si tal vez se trate de una prueba para vosotros, dejándoos disfrutar hasta un tiempo. Di, Señor mío, juzga con la verdad. Nuestro Señor es el misericordioso, aquel a quien recurrir contra lo que atribuís. Gracias.